... Nuevo drama ligado a la inmigración clandestina. Al menos ocho personas han muerto ahogadas al tratar de entrar en Ceuta cruzando a Nado desde Marruecos. Los fallecidos formaban parte de un grupo de entre 200 y 400 subsagarianos que han intentado entrar en España... ¿Qué haces? No me gusta dramar. Pero si son iguales. No, amarillos. Jovan, ¿estás de coña? Son lacasitos, son iguales. No me gusta y ya está. No te puede no gustar un lacasito porque sea de otro color. Son iguales, lo que pasa es que de distinto color. Pero si fueran todos iguales tendrían el mismo color. ¿Pero qué es el color? Son lacasitos. A mí no me gusta. Acnur calcula que solo en los primeros meses de 2013, 8.000 personas arriesgaron su vida en esta peligrosa ruta a través del Mediterráneo. Mira yo. Si fueran distintos, ¿no crees que vendrían en botes distintos? Vendrían azules con azules, blancos con blancos y amarillos con amarillos. Pero no, son iguales y por eso vienen en el mismo bote. No tenía ningún sentido ni separarlos ni ponerles barreras por su color de piel o de su recubrimiento. ¿Quién? ¿Estás llamando a la cista? Solo digo que... estás juzgando a la casita. Paso. Pira. Sebre la cienista. ¿Está mucho? En las últimas horas, la marina italiana, que tras el drama de Lampedusa ha reforzado su vigilancia, ha interceptado a más de un millar de personas que navegaban a la deriva al sur de Sicilia. Ajnur calcula que solo en los primeros meses de 2013, 8.000 personas arriesgaron su vida en esta peligrosa ruta a través del Mediterráneo. ONGs hablan de 20.000 víctimas en los últimos 20 años, entre quienes intentaron el viaje y nunca lograron llegar a la otra orilla.